Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, les traigo ya el episodio 10 de esta... Ya me estoy comenzando a trabar, no me lo puedo creer. Bueno, vamos de nuevo. Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, hoy les traigo el episodio 10 ya de esta serie Pokémon Diamante Dual Lock. Disculpen esa pequeña equivocación en el comienzo. Es que soy tonto, a ver. Bueno, vamos a continuar desde donde me quedé en el episodio pasado, que fue... Antes de ingresar al Monte Corona. Pero no voy a entrar todavía, quería ir hacia arriba a ver qué hay. Pelea. Pelea, pelea, vamos a ver con qué nos viene aquí el tipo. A ver, vamos Kaiser, yo sé que tú puedes hacer algo. Cabezazo, ok. No, es que con la cabeza que tiene, imagínense si de verdad es un cabezazo o un Octile de así. Te mata. A ver, no vi qué Pokémon me va a sacar, ya... Ya ni me sorprendo yo de no haber visto qué Pokémon me va a sacar, porque... Siempre hago lo mismo, vaya. A ver. Voy a cambiar, porque ya está en vida amarilla este Kaiser. Voy a sacar a Llenos. Eh, Koffing, ok, perfecto. No digo que no esté bien, está bastante... No, es que no, tiene bomba sónica, no me jodas, a ver. Eh, ya comenzamos. Pistole de agua, me va a quitar mierda. Eh, bien. Otro latigazo, no me lo falles. Perfecto. Ya, le ganamos a ese de ahí. Vamos a utilizar un golpe roca aquí. Eh, o... Hay una pelea ahí, hay pelea. Voy a hacer algún objeto por aquí. No hay nada por aquí. Eh, bueno, vamos a, vamos a pelear. Ah, mierda. Mierda, me olvidé de cambiar a Kaiser. A ver. Eh, excavar, vamos con excavar. Perfecto, será una... Oh, a ver, ¿qué movimiento quieres aprender? A ver, Kaiser, desarrollo. Ah, aumenta el ataque especial. Ehm, no, 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 no le voy a enseñar este desarrollo. Ay, no. Sí, ah, eh, no. No voy a aprender. Joder. Listo. A ver, hay un objeto por aquí, que lo había visto desde que estaba en el puente, ahí. Daño secreto, ¿por qué no me sale una...? ¿Por qué no me sale una mierdera poción? Necesito una poción, maldita sea, y me salen puras porquerías, de verdad. Daño secreto, o... Creo que me salió protección en el episodio pasado, no recuerdo. Creo que era protección o detección. Uff, a ver. Me voy al centro Pokémon porque quiero curar a... Quiero curar a mis Pokémon, a ver. Estar sin pociones de verdad me hace estar una desventaja total. En cualquier momento me va a joder el tema de no tener pociones. Y es que todos los objetos que encuentro son puras mierdas. De verdad. Puedo encontrar algo bueno. Es una porquería, a ver. Monte Corona. Nueva ruta. Vamos a atrapar al Pokémon que nos toque aquí. Vamos a ver qué nos toca. Primero Pokémon de ruta que va a ser... Un Wobofet. A ver. No me da mucha confianza de Wobofet, pero... A ver. De un joya de luz no creo que lo mate, ¿no? Vamos a ver. No creo que lo mate en un joya de luz. Picadura. Me va a pegar eficaz. Igual me quita mierda. No me quita mucho. Bien, bien, bien. Perfecto. A ver. Otro joya de luz. Sí. Yo creo, sinceramente, que de otro no me lo cargo. Así que vamos con otro joya de luz. Perfecto. No voy a sacar nada de eso. Bueno, es que la verdad es... No veo que tenga movimientos buenos como para... Para que sea bueno el equipo, pero... Igual, vamos a capturarlo. Vamos a ver. ¿Te capturas? ¿No te capturas? Captúrate, por favor. Uno. Dos. Bueno, se sale. Joder, a ver. Picadura. Como que no me saque crítico, todo bien. Vamos a... Otra Pokeball. Una. Vamos, Woffet. No te hagas derrogar, Woffet. Estás a uno o dos PS, no sé. Pero estás con muy poca vida y no te capturas. Vamos, a ver. Otra Pokeball más. Una. Una. Si no se captura en la próxima, lo mató. Fuego sagrado, no me jodas. Uf, 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 uf. Afortunadamente, debe tener un ataque especial de mierda ese Woffet. Porque de verdad me acaba de asustar. Me acaba de asustar, de verdad. No sé, me sacaba más y de verdad lo mandaba a la mierda y lo mataba. Porque no quiero perder vidas. Y menos de una manera tan jodida, de verdad. A ver, dos, tres. ¡Perfecto! Lo tenemos. Tenemos al Woffet. Bueno, le vamos a poner este... Un suscriptor me ha pedido que le ponga un mote aquí a... A este... Bueno, al Pokémon que capture y le voy a poner... A ver. Le voy a poner Vincent. ¿Saben qué? Para los que deseen algún mote aquí en los Pokémon que vaya capturando, me dejan ahí en los comentarios. Así que este de aquí se va a llamar Vincent. Perfecto. Se envía a la caja. Bien. Bueno, no sé seguir avanzando por aquí en Monte Corona. O... O dejarlo para... Para otro momento. Y irme por el camino de Bicis. No sé para dónde irme, de verdad. A ver, vamos a hacer golpe roja aquí. Un Feraligator. Bueno, no. No tenemos fuerza. No puedo ir por aquí todavía. Así que me voy al camino de Bicis. No tengo otra ruta. No tengo... No tengo más por dónde irme. Ah, pero primero tengo que curar mis Pokémon. Me está... Me está yendo así nada más. A ver. Aquí en la ruta de Bicis no voy a usar el Fast Forward porque si no me voy a... Me voy a... A todo gas me voy a... Hacia abajo y no sé la verdad. Creo que hay entrenadores por aquí. Así que no quiero pelear con todos. No quiero levelear mucho mis Pokémon porque también el próximo gimnasio solamente máximo está a nivel 26. Creo, no estoy seguro. Todavía voy a revisarlo luego de... Bueno, luego de este episodio. Vamos. Estamos esquivando bien a todos y aquí justo en el final, creo que es el final, nos agarra un entrenador aquí. Gastrodon, ok. Excavar, vamos con Excavar. Perfecto. Muerta. Nos vamos. Ya está, ese es el final. ¿Qué hay aquí? A ver, ¿qué me dices tú? Si aprendes a cambiar de marcha podrás ir por todos lados. Si aprendes a cambiar de marcha podrás... Bueno, me dice lo mismo. A ver. ¿Qué es una bici sin adornos? Necesitas una bandera. Es un accesorio Pokémon. Has obtenido una bandera. Ok. No es que me sirva de mucho. Ruta 206. Oh. Oh, madre mía. Esta es nueva ruta. No, creo que no es nueva ruta. Creo que ya capturé un Pokémon en esta ruta, si no me equivoco. Fue el Charmeleon, aquí en Ruta 206. Esta es Ruta 206. Todo esto es... Sí, todo esto es Ruta 206. No puedo capturar ningún Pokémon, creo. Lo voy a asegurar porque... Es que... Un poco confuso este mapa. Mierda, viene Maya. No me jodas. A ver, quiere pelea a lo mejor. Hola Dark, ¿cómo vas con tu Pokédex? Eh, ¿qué cómo voy yo? Pues genial o fatal. No tengo término medio. Pero no hablemos de mí. Tengo una sorpresa para ti. Eh, Dark, elige una mano. A ver, vamos a elegir la... Vamos a elegir la izquierda. Eh, Maya, has elegido el Busca-Pelea. Me has dejado anonada, Dark. Sabes identificar las cosas importantes. Bueno, me da el Busca-Pelea. No creo que lo usemos... No creo que lo use mucho, pero... Pero bueno. Eh, con el Busca-Pelea podrás localizar a entrenadores que quieren... En volver a luchar contigo. ¿Tienes ya un Pokéreloj? Veo que sí, entonces puedes quedarte con esto también. Te lo mereces, Dark. Has trabajado muy duro. La función Saori en el Pokéreloj, bueno. El Saori es para... Sí, para localizar objetos. Eh, deberías consultarla a menudo. Te permitirá averiguar si hay algún objeto poco visible en el suelo. Te resultará especialmente útil en cuevas oscuras. Bueno, sigamos trabajando en nuestras Pokéres. El progresor Cerval tiene puestos confianza en nosotros. Bueno, afortunadamente no es pelea. Lo que voy a hacer aquí ahora mismo es... Eh, poner a Darkcito... A Darkcito primero. A ver, ¿qué hay aquí? Pistas para entrenadores. Pelea doble, no. Le tengo terror a los combates dobles. Esta es Ruta 207. Oh, vayas, vayas. A ver, vamos a ver si hay alguna valla... Valla Aranja. Bueno, me sirve de algo al menos. Eh, valla Cereza. No sé ni para qué sirve la valla Cereza, la verdad. Eh, vamos a ver. Más valla Aranja. Perfecto. Bueno, entonces fue la Ruta 207 que capturé al... Al Charmilio. Y entonces esta es nueva ruta. Ruta 206. Ojo, eh. A ver, voy a consultar el mapa, de verdad. Eh, discúlpeme, amigos. Es que no recuerdo si he pasado por algún... O sea, por la Ruta 206 antes. Y creo que no. A ver. Eh, Valle Eólico, Ruta 205. Betusto, Ruta 206. 205, 211. Monte Corona, 207, 203. No, efectivamente no he pasado... No hay ningún otro lugar por el que haya pasado que me diga que sea Ruta 206. Así que esta es nueva ruta. Nueva ruta, así que vamos a capturar a un Pokémon. Bueno, eh, voy a... Mientras, eh, en lo que estamos en el combate voy a ver qué mote le puedo poner al Pokémon. Como que hay... Oh, vaya, hasta aquí arriba y podemos ir. Turnoval. Ah, sigo sin pociones, hermanos. Esto... ¿Qué hay aquí? Vaya Zafre. No, es que creo que no... Las vallas que sí creo que me sirven son la Zaranja y la Sidra. Pero es que ni siquiera, ni siquiera valla Sidra. Primero Pokémon derruta a un Hypno. Hypno. Bueno, ni tan mal, pero... Eh, no sé si capturarlo, no sé si me servirá o no un Hypno. Eh, vamos a darle... Vamos a darle un desarme, no creo matarlo de un desarme. Pero conmigo no me va a quitar nada, me va a quitar una porquería. Un PS. Sí, un PS me quita. Vamos a ver, desarme, no creo que lo mate. No lo mato, tiene buena defensa. Aparte, desarme no tiene mucha potencia tampoco. A ver. Eh... No sé si lanzarle otro desarme o probar a capturarlo ahí. Voy a probar a capturarlo ahí. Le voy a poner Demote. Si lo capturo, le voy a poner Demote, el nombre de uno de mis suscriptores. Perfecto, se captura a la primera. Magnífico. Le vamos a poner Demote, el nombre de uno de suscriptores. Le vamos a poner Gerson. 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 Y ahí está. Bueno, es que la verdad es que Hypno tiene una mala fama en lo que es Pokémon, pero... Bueno, ni modo. La ruta 6 es bastante amplia. Pensé que era solamente ese espacio ahí nada más, pero es bastante amplia. Una poción. Solamente una pido, maldita sea. La única que tenía la desperdicié en un Raidon que, la verdad, ni siquiera tenía que gastarla. Porque el Veneno fuera de combate no termina debilitando al Pokémon. Pero es que yo pensé que sí. De verdad, pensé que sí. Cueva Extravío. Esta misma ruta, eh. Cueva Extravío, pero... A ver, eh... Hemos estado cerca de ese... Déjame escapar, joder, a ver. De este montañero no nos ha dicho nada, así que vamos a hablarle. ¡Ay, qué susto me has dado! Ya se me pasará, luchemos. Cuando pienso que me van a dar algún objeto, es una pelea y... Uf, eh... Slow King, no. Eh, no voy a dejar a... A Darkcito. Voy a tener que sacar a otro. Voy a sacar a Kyo. Eh... Tiro Vital. Me va a quitar porquería porque no me va a pegar crítico. Perdón, no me va a pegar este. Ahí me pega crítico. No me va a pegar eficaz, quise decir. Pero bueno, tampoco es para que me pegaras crítico, maldita sea. Hipercolmillo no lo falles, Kyo, por favor, por lo que más quieras. Bueno, vamos a con Hipercolmillo. De nuevo lo falle. Mierda, distorsión. Era tipo... Pero no me jodas. Kyo he estado a punto de morir dos... Dos malditas veces. Dos. O bueno, tres, sí. Contamos también con la del... La del jodido Arceus que... Nos quitó una vida. Es que no me jodas, de verdad. Tiene Tiro Vital. Me joda al Darkcito. Le pega por cuatro. Tiene la mierda esa de distorsión. Venga, no me jodas. En serio, de verdad. Vamos, Deathrus. Yo confío en ti, Death. Si distorsión tiene que recuperarse. Voy a usar corte vacío. Perfecto, ese es más rápido. Poderes que no... No le he quitado mucho. No me envenenes, por lo que más quieras. Colmillo rayo... Creo que con un colmillo rayo... Veando la eficacia... Le voy a quitar un poco más. A ver, quiero... Quiero comprobar si es así. Sí, de hecho... Uf, me lo terminé cargando. Gracias, Deathrus. Gracias. Va a sacar un Mankey. No voy a cambiarlo. Mankey es... Easy peasy. Aparte, tenía patada de salto alta. Se cayó. Bueno, de ese buceo... Lo terminé matando. Perfecto. Perfecto. Un Quagseer. No. Nos vamos de aquí. Un Starling. Me hubiera gustado tener un Staraptor en mi equipo. Pero bueno. Un modo. Oh, un Espion. Vaya, 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 vaya. No, Hipno ya lo tenemos. Bueno, nos vamos de esta ruta. Vamos a seguir avanzando. No, no, no. Antes de... Antes de eso, vamos a... Sí podemos ir por aquí. Bien. Podemos ir aquí a Ciudad Pirita. Voy a curar mis Pokémon. Y después voy a ir por otro lado. Por la derecha. Porque... Hay combates ahí. Y no me conviene irme con los Pokémon con... Con baja vida. Porque... Lo vuelvo a repetir. No tengo las pociones. No tengo pociones. A ver. Combate doble. Spank y Wildmer. Bien. No bien, no mal. Porque Darksito... Le va a hacer daño... Acordiante ataque de tipo agua. Voy a tener que cambiarlo. Pero es que no quiero extra levelear a mis Pokémon. Voy a sacar a Genos. Genos ya estaba luchando. Soy imbécil. Llámeme imbécil. Si lo desea. Voy a sacar a Kaiser. Y voy a hacer... El latigazo al Wildmer. Yo creo que lo mata de un hit. Sinceramente. Eh... El Darksito subió al nivel 21. Bien. Bien. Nos... Espejo. Espejo. Me quita... Me quita nada. Vamos a usar un Excavar contra el Spank. Y vamos a ir con latigazo al Spank. Perfecto. Ya no se lo ha terminado cargando. Listo. Objeto. A ver. Podría ser que... Ahora sí pueda tener... Una maldita poción en la mochila. Vamos a ver. Luz Tresfera. Que le den a esta... A esta cosa de verdad. Que le den en Luz Tresfera. Es que es inservible para mí. Necesito... Creo que ya lo dije más de mil veces. Necesito pociones y... Me tocan porquerías. Bueno. Combate. A ver. ¿Qué me sacas tú? Un Skarmory. Voy con más acósmica. Mierda. Puño dinámico. De verdad. Yo creo que lo aguanto. Voy con más acósmica. Fogonazo. Voy con más acósmica otra vez. Mierda. Magnitud. No, no, no. No. Me está dando miedo este... Fogonazo. No sé de qué tipo será. Ojalá que no sea tipo dragón. Voy a sacar a Kyo. ¡Tiene garra dragón! Encima me hace una predicción. El muy hijo de... Me quita... Me quita un montón, eh. Me quita... Kyo, por favor. Cárgatelo de un rueda de fuego. Por lo que más quieras. Te lo subtipo. Por favor, es súper eficaz. Cárgatelo, por lo que más quieras. Cárgatelo, cárgatelo. Mierda, ¿no? No me hagas con garra dragón, por lo que más quieras. Mío dinámico. Bien, me va a quitar porquería. No me pierda eficaz. No me confundas, por favor. Por lo que más quieras, no me confundas. Joder, me confunde. Creo que tiene 100% de probabilidad de confundir ese movimiento de mierda. Pero es que... Es que es en serio. No, no me quiero arriesgar. Sería jugármela demasiado. Dejar... Dejar ahí a... Menos mal que lo falla. Menos mal. A ver. Vamos con Joya de Luz. Perfecto. Nos ha dado un poco de problemas ese Skarmory, ¿eh? No vi que Pokémon me iba a sacar, maldita sea. Galate. No, es que tipo tierra... Ataque tipo tierra no le va a hacer nada. Vamos con Kyo. Yo espero que no me saque un ataque tipo planta. Terremoto. Uf. Perfecto. Eh... Voy a ir con... Corte vacío. Vuelvo corte vacío. Dale. No... No lo aguantes. No lo aguantes. Mátale. Mátale. No le quito una mierda, de verdad. ¿Qué tienes que estar jodiendo? No le he quitado nada de ese corte vacío. Buceo. Vamos, soy más rápido. Bajo el agua. Ojo. Rapidez. No. Me quita... No. No me golpea, bro. Estoy en el primer turno de buceo. Mátalo. 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 Perfecto. Bien. Esos combates de ahora me están dando un poquito más de miedo porque de verdad es que me están sacando... Me están sacando a Pokémon que me están jodiendo. Me están jodiendo y bastante. No me están jodiendo. Uf. A ver. Ruta 207. El Monte Corona. El Monte Corona creo ya capturamos a un Pokémon. Así que ya no podemos capturar nada. Lo voy a dejar aquí en Ciudad Pirita. De verdad es que... ¿Cómo puede sacarme Pokémon que me joden tanto? Sé que Kyo ya ha estado al borde de la muerte varias veces. Así que bueno, ni modo. Lo voy a dejar aquí en... En el centro Pokémon de Ciudad Pirita. Y bueno, eso sería todo por este video, amigos. Ya saben que si les gustó denle like, comparten... Compartan, suscríbanse a mi canal. Activen la campana para recibir las notificaciones de los videos que vaya subiendo. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.